Insólito, un taxista en Cartagena fue capturado por hurto tras robarle una cadena de oro y dinero a un turista. En el Cailaguito se logra la captura del conductor de un vehículo de taxi por el delito de hurto. Según confirmó la policía, el taxista recogió al pasajero en la torre del reloj y a la altura de Castillo Grande habría despojado al turista de dinero en efectivo y una cadena de oro. Logrando la captura de una persona de 26 años de edad, conocido como el Pelu, quien se movilizaba en un vehículo tipo taxi y el cual minutos antes había despojado a un pasajero de sus pertenencias en Castillo Grande. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el vehículo y deberá responder por los delitos que se le imputen.